Noviembre de 1944 Peleliu fue una victoria estadounidense pero supuso un gran coste La primera división de marines perdió más de un tercio de sus hombres con cerca de 6.500 víctimas En Peleliu éramos unos marines a los que habían dado por el culo cuando la batalla terminó A la larga el general MacArthur no utilizaría a Peleliu para conquistar Filipinas Ni siquiera hubiera utilizado la isla para operaciones en un futuro Poco se conoció de la horrible batalla de Peleliu Peleliu es una batalla olvidada y quiero que se sepa que hubo una batalla allí Y que fue una mierda para cada marine que estuvo allí En febrero de 1945 las fuerzas estadounidenses se reunirían en una isla diminuta A unos 1.050 kilómetros de territorio japonés Iwo Jima Solo 22 kilómetros cuadrados de roca volcánica y ceniza Pero con un campo de aviación esencial para la planeada invasión del territorio japonés Sabíamos como marines que si desembarcábamos en aquella isla y no moríamos o nos pasaba algo Podíamos ganar la guerra, pero tenía miedo, sí, siendo sincero Todos lo teníamos, no conozco a nadie que pudiera decir que no tenía miedo 30.000 marines desembarcaron en las playas de Iwo Jima Fue la única batalla de la guerra en la que las víctimas estadounidenses superaron a las de los japoneses Muchos marinos excelentes murieron allí Gracias a Dios que me hirieron Porque probablemente no estaría hoy aquí Si me hubiera quedado en la isla Muchos de nosotros salimos de allí ¡Suscríbete al canal!